Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez aquí a MyCoffeeTime y pues no nos demoremos mucho, vamos de una vez al análisis del primer episodio de la temporada 8 de The Walking Dead. Este capítulo fue algo confuso y he visto que está dividiendo bastante a los fans de The Walking Dead porque muchos creen que es un capítulo bastante aburrido, esperaban más para el capítulo 100 de la serie. Que una serie llegue al capítulo 100 es bastante, bastante bueno y es un logro porque hay ahí unas cosas con los sindicatos que se pueden empezar a hacer que asegura un poco más el trabajo continuo de la serie. Sin embargo, hay mucho descontento y hay otros que les gustó el capítulo. A mí personalmente me agradó el capítulo, sin embargo entiendo bien que a muchos no les haya agradado. Es un poco, va por debajo de las expectativas de lo que muchos esperaban, en especial con el final del último capítulo de la séptima temporada. Por ende, creo que es muy lógico que a muchos no les haya gustado del todo. Sin embargo, en este capítulo prácticamente vemos como el plan de Rick principalmente no es que Negan haya vencido a Negan de esa manera. Con los caminantes no creo que ni siquiera Rick sea tan ingenuo para pensar que venció a Negan tan fácil. Muchos he visto que creen por ahí que creen que los salvadores ya no existen, que ya fue un ataque así muy sencillo. Y por eso a muchos no les gustó, pero déjenme decirles que aquí lo que está planeando Rick es que llevaron a esa horda de zombies no para matar a los salvadores dentro de esa base, sino que los salvadores tienen muchas bases y puestos foráneos a esa. Sin embargo, las jerarquías no están muy relegadas y tenía a todos los caudillos, como habíamos visto, esos seis caudillos, ahí para una reunión o lo que sea. No sé si esto fue premeditado o fue accidental, pero los mayores líderes están ahí atrapados, por lo que le quita la logística, el lado de la logística a Negan, el lado de cómo organizarse, de cómo atacar, ya que todos le tienen tanto miedo, si toman una decisión equivocada en los puestos foráneos, simplemente Negan los va a matar o los va a disciplinar. Este no fue el final de Negan o el final de los salvadores, es solo el principio de la guerra lo que vimos en este capítulo. Fue el primer ataque y un primer ataque que salió exitoso. También me gustaría señalar que creo que hicieron un poco mal el trabajo, porque este capítulo tiene varias líneas de tiempo. Tiene algo que es como una visión del futuro de Rick, o un sueño, o lo que se está imaginando. Tiene un momento antes del ataque, un momento después del ataque, y otro momento que es mucho después con Rick cuando está como llorando, con los ojos totalmente hinchados. Sin embargo, estos cuatro momentos, solo uno tiene un look bastante distintivo para saber exactamente dónde estamos, y este es el del sueño. Al principio de la temporada 6, cabe mencionar que pasó algo similar con dos tiempos diferentes, pero el pasado lo ilustraban con colores blanco y negro, por eso no fue nada confuso. Creo que mientras lo veías estaba, al menos a mí lo que me pasó es que estaba un poco, pues, perdido dentro de todo esto. En lugar de darnos distintivos concretos, como lo hicieron en este capítulo primero de la sexta temporada, como dije anteriormente, o como lo hace Christopher Nolan, por ejemplo, en Memento, que tiene muchos cambios de tiempo y eso les da un distintivo muy particular a cada uno. Esto solo depende de pequeñas pistas de detalles que te dan, que muchos simple y sencillamente no estamos viendo y no a la primera vez estamos nerviosos de que va a haber un ataque, como para estar notando que el peto que tiene Ineth, este, en un momento si lo tiene, en otro momento más atrás apenas se lo están dando, creo que se va armando el rompecabezas por sí solo, sin embargo, creo que sigue siendo un poco confuso y que no está tan bien llevado, creo que requiere un poco más de esfuerzo. Pero bueno, más allá de eso, hay que ver las escenas importantes y tratar de predecir lo que va a pasar más adelante. Me gustaría mencionar que, sin duda para mí The Walking Dead está en su mayor auge cuando no hay acción, todo lo que son los discursos que da Rick, las conversaciones entre personajes, todo esto, mucha gente le gusta más que haya más acción, que haya más cosas, sin embargo, el desarrollo de los personajes, lo que significa cada uno de estos discursos y todo eso, en mi opinión es cuando The Walking Dead brilla más, creo que todos los balazos, la acción y todo eso es un extra, una parte del escenario y no la historia que vale la pena. Ahora, la cronología va más o menos así. Los pueblos unidos de Alexandria, Hilltop y el reino se preparan para la guerra contra Negan, Rick visita las tumbas de Glenn y Abraham en Hilltop y finalmente salen, antes de llegar a la pradera se empiezan a encargar de tachar una lista de todos los exploradores de los salvadores para que no tengan ninguna oportunidad de avisar a Negan. Cuando se encargaron ya de todo esto, llegan a esta pradera de puro pasto donde todos los reinos se encuentran para empezar el plan. Aquí es cuando dan los discursos y enseguida empiezan a llevar a cabo el plan. Van primero todos en fuerza al santuario para hacer que toda esta horda de zombies llegue a interrumpir todos los planes de Negan y que lo aíslen mientras se separan uno a uno para ir a tomar otros lugares. Aquí es cuando el equipo se separa y vemos como empiezan a asaltar, por ejemplo, el complejo industrial. Vemos que Rick entra a otro lugar. Según yo, el lugar a donde entra no es el complejo de investigación. Y después de esto ya no sabemos nada. Aquí es cuando entra el tiempo donde vemos a Rick con los ojos hinchados. Vemos muy pocos detalles que podemos distinguir en este momento, pero vemos que dice... Aquí es cuando Rick al parecer nos están diciendo que está imaginando el futuro. Que yo creo que lo está imaginando. Está teniendo como la visión de lo que quiere, de un mundo con más paz, sin guerra, sin gente como Negan, sin cosas así. Y enseguida dice una frase del Corán. Mi piedad es más grande que mi furia. Esto significa, según yo, que Rick va a tener una decisión en los capítulos enfrente que va a decidir ser piadoso en vez de dar a su furia. Ya vimos en este capítulo que hay momentos donde incluso el padre Gabriel le dice que esto no es acerca de él porque Rick está muy enojado con todo lo que ha hecho Negan y con justa razón. Sin embargo, creo que esta, y esta es mi teoría, que lo que vemos aquí es que Rick va a perdonar a Negan. No a perdonar en el sentido de Vete, sino que en vez de matarlo y nada más dejarse llevar por su furia, va a perdonarlo y tal vez lo va a tomar preso, lo va a lo que sea. Esto creo en especial, según yo, esto pasaría así porque Negan es un personaje muy querido. Sin embargo, no pueden demorarse tanto tiempo con que él sea el villano durante otra temporada más en vez de simplemente ya sacarlo de la ecuación. Necesitan sacarlo como un antagonista y tal vez ponerlo en una prisión donde sea un personaje que tal vez podemos visitar o que esté checado por Rick en alguna casa o algo así que podamos seguir visitando de vez en cuando y que incluso Rick llegara a pedirle consejos sobre cómo ser un líder porque a final de cuentas Negan será lo que sea pero es un líder bastante inteligente y sabe muy bien lo que hace y además es un personaje muy querido por la audiencia como para que lo saquen simplemente así. También algunas cosas más pequeñas como las referencias tenemos varias referencias como lo que sacaron de Carl que es casi una referencia tiro por tiro al primer capítulo cuando Rick hace lo mismo de que está en una gasolinera buscando tenemos la referencia de lo que le dice Rick sobre contar también la foto Polaroid que le toma a Rick al santuario es una referencia a las fotos que vimos que los hombres de Negan tomaban a los desastres que habían hecho también su visión del futuro es una referencia muy directa a cuando despiertan el primer capítulo en el hospital sin embargo esto es obviamente más colorido las flores no están muertas por ejemplo y él evidentemente está más viejo ahora ¿qué espero de los capítulos que vienen? bueno, en primera estoy algo preocupado porque nos dieron como dos pequeños atisbos a que a lo mejor Rick ya no va a ser el líder pero no veo a Rick como un personaje que no pueda tomar el liderazgo y menos que sea simplemente tiempos de paz yo creo que me da un poco de miedo porque a lo mejor nos están insinuando la muerte de Rick ahora no creo que sea en esta temporada no creo que sea antes de que venzan a Negan pero a lo mejor nos están insinuando creo que Rick se va a morir en a lo mejor la próxima temporada la temporada 9 o al final de la mitad de la segunda mitad de esta temporada también creo que este personaje al que Carl le lleva comida va a ser importante no estoy muy seguro exactamente en qué contexto pero a lo mejor es miembro de otra población pero dudo que sea nada más un personaje individual sin que tenga más contexto detrás si sabe algo importante de Negan si sabe de otro poblado si sabe de algún ejército si sabe de algo o alguien importante o que sea parte de un grupo mucho más grande que va a ser un problema o un aliado para el grupo de Rick también espero ver varias muertes importantes esta va a ser una guerra increíblemente brutal pero creo que el que va a morir va a ser el padre Gabriel ya está en el control de Negan no creo que lo mate así de simple en el próximo capítulo pero tal vez lo traiga como mascota durante un tiempo y trate de usarlo como rehén también creo que por lo que vimos de que Rick está llorando y tan preocupado incluso después de todas estas victorias y que digo que al quien le está diciendo esto y que va a perdonar esa Negan creo que espero que alguien muy muy importante para Rick muera ya sea incluso Judith esperemos que Judith no sea Carl, Michonne o incluso Maggie o alguien demasiado importante y cercano a Rick que lo haga estar de una manera tan agitada pero que al final tenga mucho más impacto que diga que tiene más piedad que furia en su corazón también espero que el maldito de Gregory tenga una muerte tan, tan, tan dolorosa y tan llena de miedo y pánico para disfrutarlo de una manera tan bella porque como odio a ese personaje ese personaje ya Maggie debería de haberlo dejado morir cuando tuvo la oportunidad pero bueno pero bueno por el momento eso es todo para este análisis del primer episodio de The Walking Dead ya veremos que más nos trae el segundo episodio el próximo domingo mientras tanto recuerden que si les gustó pueden darme un generoso like suscríbanse para más no se olviden seguirme en Twitter y recuerden que pueden apoyarme en Patreon por el momento me despido hasta la próxima